Soy el Chico Soy el chico más chido de América Sueño de viajar, irme hasta Merida No importa lo que digan wey Goyapumas, fuck America Soy el chico más chido de América Sueño de viajar, irme hasta Merida No importa lo que digan wey Goyapumas, fuck America Oh 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 Geoff Bohée sí te digo que la mala Si te digo que la mia Bohé, tal vez se fie mal ha mia Might tu sa té, mamma mia Si sa terre au fait en vérité Té kebé femé meme jeán la Qua qu'ékerpe ma bou la jean la Péj', je manqué d'eau la Tu te fais capitalisé Moyen dje'est ver vive En sac a dorant tiborg THEY FPHY YON DELIVRE En gré va por suive, en paquette alternativa Les yeux fixés s'il arrive, pour pa' partir a la terri Soy el chico más chido de América Sueño de viacral, irme hasta Mérida No importa, men, lo que digan, we Go ya pumas, fuck América, men Soy el chico más chido de América Sueño de viacral, irme hasta Mérida No importa, men, lo que digan, we Go ya pumas, fuck América, men Oh, universidad No importa, men, lo que digan, no Go ya pumas, fuck América, men, lo que digan, lo que digan, lo que digan No importa, men, lo que digan, lo que digan, lo que digan No importa, men, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan No importa, men, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan